Un hombre hurtó una motocicleta, mediante desperfectos mecánicos de la policía. Logró hallarlo cuando llevaba el biciclo a su costado. Efectivamente, el día de la fecha, 05 horas aproximadamente, en la vía pública, inmediaciones de base de operaciones de geo, logramos la prevención de una persona quien tenía una motocicleta hurtada. Se trata del aprendido Ariel Agüero Insaurral, de 26 años de edad, alias Agüero I. El mismo había hurtado una motocicleta, inmediaciones de IPS, quien la víctima se encontraba trabajando y el salir ya no encontró más su biciclo. Y radicó la denuncia en la comisaría primera de encarnación. Gracias a Dios pudimos recuperarlo rápidamente, este biciclo, en poder de esta persona. Oficial, ¿él traía a su costado el biciclo? ¿Presentó algún desperfecto mecánico o no logró hacer arrancar este... Sí, efectivamente, la cadena le salió. Y justo cuando estaba trabajando por él, gracias a la patrulla preventiva, como les estoy diciendo a esa hora, a las 5 de la mañana, él nos llamó la atención y tras verificar, constatamos que tenía en su poder la motocicleta hurtada. ¿Esta persona tiene ya antecedentes? Antecedentes en el sistema informático no posee, pero hace, según él mismo, hace poco tiempo, salió y recuperó su libertad por un hecho de robo de su libertad de la penitenciaría regional de Cerezo. Este hecho se registró en horas de la madrugada, en el conjunto habitacional Arroyopona de Cambuiretá.